Hola amigos, bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, esta semana y en esta edición vamos a darle todos los detalles, todo lo que necesitas saber del Festival de Cine de Lima con una programación realmente especial. Pero antes vamos a hablar de otros temas que son noticia también, y es que en el marco de las celebraciones por el mes de Santa Rosa de Lima fue develada la escultura de la patrona de América que recordemos el año pasado se destruyó al caer al pavimento. La obra fue restaurada tras un año del accidente. Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, la escultura de Santa Rosa ha sido restaurada, de tal forma que sería difícil que se repita un accidente en el santuario, como el ocurrido el 28 de agosto de 2018, cuando cayó al piso accidentalmente durante la visita de unos escolares. Sí, está anclada ahora al piso, sin perjuicio de eso siempre hay alguna recomendación de que la gente no se esté acercando y que no la esté tocando. Es prácticamente imposible que no la quieran tocar porque lo que uno quiere es tocarla y persinarse, ¿no? Eso es algo que nace con la fe, pero hay que tener ciertas precauciones. Gracias a los restauradores y gracias también al Ministerio de Cultura, a la municipalidad, estamos previendo todas estas cosas, ¿no? De modo que ya no vuelva a suceder, ¿no? Y que la gente venga tranquila a pedirle a Santa Rosa de Lima, ¿no? A pedirle alguna bendición, algún milagro y sobre todo a que venga pues a renovar un poquito esa fe que tanto necesita nuestro pueblo. Gracias a la oportuna intervención de un equipo de trabajo conformado por el restaurador Juvenal Mamani y especialistas de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, la escultura fue restaurada y devuelta a la ciudadanía como parte de las labores de recuperación del patrimonio cultural de la ciudad. Hemos hecho un estudio exhaustivo juntamente con mi equipo que me ha acompañado a lo largo del trabajo. Contaba con un geólogo, un químico para el estudio de los materiales. La obra destaca por su estilo expresionista. La escultura es considerada una de las piezas más destacadas y está inspirada en un lienzo del pintor Francisco Lazo. La imagen data de muchísimo tiempo, muchísimos años. Ha sido esculpida por un gran maestro, por un gran escultor, ¿no? El señor Baca Rossi. Y tiene, digamos, un significado cultural y espiritual muy grande. Antes de su instalación, en el convento de Santa Rosa, la escultura se encontraba ubicada en el vestíbulo del Palacio Municipal de Lima como parte del acervo artístico de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ha sido la organización de la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos, los Juegos Lima 2019, que tuvo como gran objetivo dar a conocer al mundo la historia y tradición peruana. El patriotismo salió a flote cuando dohuacos gigantes ingresaron en escena junto a artistas que representaron rituales, combate y vida diaria tradicional de la cultura moche. Encarnando las tres pachas de la cosmovisión prehispánica, se dio inicio a una remembranza de esta historia en el Perú. 63 artistas en escena, Michel Cáceres, reconocido bailarín peruano, fueron los encargados de hacer vibrar el Estadio Nacional y hacer vibrar a todos los que vimos de cerca esta transmisión especial a través de TV Perú. Bueno, recuerden también que a partir del 23 de agosto, TV Perú va a llevar a sus pantallas todas las incidencias de lo que serán los Juegos Panamericanos. Vamos ahora a hablar del Festival de Cine de Lima, porque TV Perú presenta el ciclo Lo Mejor del Cine Peruano. Los televidentes podrán ver a través de nuestra señal destacadas películas nacionales en el mes de agosto. Del 12 al 16 de agosto a las 9 y 30 de la noche, TV Perú llevará a su pantalla películas peruanas de reconocidos directores. A continuación conozca la programación de los largometrajes que se emitirán durante el ciclo Lo Mejor del Cine Peruano. El lunes 12 se inicia el ciclo con N.N. Sin Identidad, dirigida por Héctor Galvez. El film cuenta la historia de un varón exhumado que nadie reclama y ello genera un misterio para un antropólogo forense. En la película Cielo Oscuro de Joel Calero, un comerciante de gamarra se ve envuelto en una pasión sin límites. El martes 13 verá la primera participación en la pantalla grande de la actriz Mariela Zanetti. Para los que prefieren los documentales, el miércoles 14 verá Perú, un tesoro escondido de Luis Ara. La película nos permitirá conocer los secretos de nuestro país, su diversidad, inística, flora y fauna que nos diferencia de otros países. El jueves 15 se presentará El soñador de Adrian Saba. El film relata cómo un ladrón evade su realidad luego de conocer al amor de su vida. No puedo quedarme más tiempo aquí. Y para cerrar con broche de oro, el viernes 16 se presentará la última película del director Palito Ortega, La Casa Rosada. Tú destruyes la patria, yo la protejo. Un terrible error en los años del terrorismo será el martirio de un profesor de Ayacucho. No se pierda esta programación que Teleperú tiene para usted. Te encontré, profesor. Bueno, iniciamos ahora nuestro segmento especial dedicado al Festival de Cine de Lima. Bueno, se inauguró el Festival de Cine de Lima en el Gran Teatro Nacional y por la alfombra roja, como la de esperar, se desfilaron los protagonistas de las películas y documentales en competencia y también invitados al... invitados del ámbito político. Las figuras protagonistas de la 23 edición del Festival de Cine de Lima se reunieron en el Gran Teatro Nacional para la gala inaugural. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, destacó en su discurso que el festival cumpla 23 ediciones. No olvidemos que las primeras 7 ediciones de este festival se denominaban Encuentro de Cine Latinoamericano. A partir de la octava edición y hasta hoy decimos con orgullo que tenemos un festival que se ha convertido en una estación obligada del calendario del cine latinoamericano. Afortunadamente, no solamente somos un festival, afortunadamente no hemos dejado de ser nunca un encuentro. Eso quiere decir que hay una generación de gente que ha nacido y durante toda su vida ha habido este festival, año tras año. Y cada año mejorando y cada año renovándose y ampliando y además con él ampliándose la oferta de producción nacional de buena calidad. Desfilaron los protagonistas de las películas y documentales en competencia e invitados a la fiesta inaugural. Yo estrené la espalda del año en el año 2000 y estrené aquí en este festival, sí, era más pequeño, ha ido creciendo. Y se ha convertido en un referente para América Latina, un referente importante. Es una manifestación muy necesaria para vender el país, para venderlo de cualquier manera afuera. Son los ojos con los que vemos nuestro país, con los que contamos las historias y es fundamental para que nos vean en otros sitios. Estoy súper contenta. Justo hoy día recordaba los inicios del festival de cine, que era tan chiquito, pero se inició con mucho entusiasmo. Y ahora es un festival súper importante, viene gente del extranjero, se exhiben muchísimas películas peruanas. Es un festival que ha crecido muchísimo y además que es muy importante. Ya la gente lo considera así, la gente de fuera, los extranjeros lo consideran así y quieren estar participando cada año aquí. Y eso hay que festejarlo. El gran teatro nacional lució lleno total y se proyectó por primera vez el documental El viaje de Javier Heró, de Javier Corcuera. En la inauguración además se reconoció el trabajo y los logros de la directora y guionista de cine francés Claire Denis y del documentalista boliviano Jorge Sanginés, uno de los más importantes de su país, fundador de la Escuela Fílmica Boliviana y director del grupo Ucamau. Bajo el lema, escápate al festival, el evento promete muchas novedades e invitados de lujo, además de la competencia ficción y competencia documental, categorías que abarcan 18 y 11 largometrajes respectivamente, de estreno absoluto en Latinoamérica. Es fantástico que justamente las películas peruanas, creo que no ocurre todos los años, justamente las películas peruanas han sido las que se han agotado primero, eso es conmovedor, tanto en documental como en ficción. Se agotó nuestra película, la película de los hermanos Vega, La Bronca. Sea parte de la 23 edición del Festival de Cine de Lima, hasta el sábado 17 de agosto. Consulte la programación y proyección de películas en www.festivaldelima.com Bueno, el mexicano Gael García Bernal llegó al Festival de Cine de Lima y presentó Chico Arotes, este es su segundo film como director. El famoso actor además conversó sobre la película que tiene como argumento la desesperanza juvenil y la violencia. Pero mire nomás, qué coincidencia, digamos, usted también se dirige al trabajo, payasito. No, voy al trabajo, payasote. De las salas del Festival de Canes a las salas del Festival de Cine de Lima, Gael García Bernal habló de Chico Arotes. La escena inicial marca el espíritu de la cinta. Dos chicos disfrazados de payasos. Cagalera y Moloteco suben a un bus. Cuentan chistes y tratan de ganarse unas monedas. Nadie les presta atención. Sin ver otra salida, uno de ellos saca una pistola y roba a los pasajeros. En conferencia de prensa, el mexicano ganador del Globo de Oro comentó que durante el proceso de dirección propició que los actores nutrieran a sus personajes a través de visualizar otras cintas, cuya temática fuera la violencia. Son muchos chicos, a ver, muchos de ellos ya tenían cierta experiencia actuando. La gran mayoría no. Muchos, la gran mayoría venían de unos talleres que habíamos armado en San Gregorio Tlapulco, donde salieron muchísimos actores. Y gente que, o sea, los chicos que no participaron, que no pudieron participar en la película, terminaron participando en la película como, no sé, los diferentes equipos, ¿no? En producción, en arte, en fin. Una cosa puntual que hicimos antes de filmar, que fue que nos sirvió mucho como para entrar todos en materia y para inspirarnos, fue que armamos un cineclub ahí con todo el equipo. Y vimos, sí, como dos semanas de películas. Básicamente vimos películas de chavos, o sea, películas de aventuras. El famoso actor mexicano presentó su segunda película en el marco del Festival de Cine de Lima. El film ensaya una reflexión sobre la crisis de la violencia en México, señaló que no se considera un director que lo sabe todo. Y no hay que pensar que los directores son expertos en lo que hacen, o sea, porque cada película es un universo y parte del rol es el objetivo, es buscar la película, ¿no? Encontrarla, encontrarla en la preproducción, en el rodaje y en la postproducción. Como actor, una de sus películas más recordadas es El crimen del Padre Amaro y Amores Perros. Por usted, por todo lo que ha sufrido sin quejarse. Bueno, y la sección galas del Festival de Cine de Lima, la película de Francisco Lombardi, Caídos del Cielo, estrenada en 1991. El film participó del Festival Internacional de Chicago, en Estados Unidos. Como parte de la sección galas del Festival de Cine de Lima, se tiene el estreno de 12 largometrajes de reconocidos directores nacionales y extranjeros, como Caídos del Cielo, de Francisco Lombardi. Yo creo que a veces tú te olvidas que ya no tenemos la hacienda y que la plata ya no llega como antes. Sí, Tomás y César el Mayor. Con una duración de una hora y 21 minutos, Caídos del Cielo, cuenta tres historias que avanzan paralelamente, formando un entramado donde el humor, la tragedia y el apunte amoroso van conformando una mirada sobre la década de los 80 en Lima. Estrenada en 1991, el film participó del Festival Internacional de Chicago, en Estados Unidos y obtuvo premios como Mejor Película Extranjera de Habla Hispana, en los premios Goya, en 1991, y el premio de las Américas Festival de Cine de Montreal, en Canadá, en 1990. La película se proyectará como parte del Festival de Cine de Lima, en la sección Galas. Consulte la fecha y hora en www.festivaldelima.com. Bien amigos, momento de hacer una pausa, no se muevan. Al regresar conversamos con Mari Jiménez, quien es directora y participa en la competencia de documental del Festival de Cine de Lima. Con eso y más regresamos en tan solo minutos. ¡Mira amigos, continuamos con más! Tenemos una programación especial dedicada al Festival de Cine de Lima, en esta vigésimo tercera edición, en donde el público va a poder apreciar lo mejor del séptimo arte, más de 400 alternativas. Y es una edición, además, atípica, en el buen sentido de la palabra, porque la participación de películas peruanas es abrumadora, tanto en las competencias importantes, que son competencia ficción, y competencia documental. En la competencia documental tenemos dos propuestas nacionales y justamente vamos a hablar de una de ellas con el nombre de Tania. Nos acompaña Mari Jiménez, una de las directoras de esta propuesta interesante y que aborda una problemática latente, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, a nivel regional, la trata de personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, entendemos que usted aborda siempre temáticas sensibles, importantes, y es el resultado, además, de cinco años de trabajo. Sí, nosotros vinimos a hacer una película acá que se llama Sobre las brasas, que hicimos hace siete o ocho años, y nos hablaron de la trata de personas en relación a las minas de oro. Siempre hay prostitución al lado del petróleo, al lado de las minas de oro, porque solamente hay hombres, ¿no? Y entonces se les propone dos cosas, se les propone bebidas alcohólicas y se les propone mujeres. Y nos interesó ese tema de la trata. Pensamos que, como mujeres, somos dos directoras, Benedicte Lienar y yo, que era importante poder hacer una película que contara desde el interior de una mujer cómo es el proceso en el cual se transforma alguien en esclavo. Porque ese proceso es universal. No solamente es en el Perú, no solamente se la trata de personas acá, también es el tráfico de mujeres que ocurre mucho en Europa con los migrantes. O sea, son situaciones que se dan con poblaciones frágiles, ¿no? ¿Vulnerables? Sí, vulnerables. Entonces, vinimos al Perú e hicimos un montón de entrevistas a gente, encontramos muchas personas, nos hablaron, ONGs primero, ¿no? Uno empieza siempre con las ONGs. Y por ahí encontramos a un brigadí de la policía de Iquitos, el Ismael Vázquez, que es un querido policía porque él ha salvado a muchas personas y ha dedicado su vida. Y entonces, hablando con él, nos ha contado sus métodos, cómo ocurre y nos dio sobre todo algunas entrevistas que le había hecho a chicas, ¿no? Que ha salvado. Y nosotros con esas deposiciones, bastantes, construimos la historia de una chica. Estamos hablando de una propuesta que es un híbrido, ¿no? Entre la ficción, documental, usted ya lo señala. Es un poco abordar esta ruta de la trata desde el aspecto geográfico y desde las protagonistas en particular. ¿Cómo ha abordado el tema sin llegar a la revictimización, que es un cuidado bastante fino que debe tener al momento de exponer una problemática tan latente? Bueno, como mujeres no queríamos ni mostrar a las chicas en shorts para mirar sus piernas, ni tampoco escuchar el dolor contado, ni tampoco hacerles revivir lo vivido, ni tampoco hacer cámara oculta, ir a filmar escondidas. Entonces pensamos que debería ser una mujer que es sujeto de su palabra, ¿no? Una chica que tiene la edad en la que eso ocurre, o sea, una adolescente, y que ella debería contarle justamente al policía la parte más difícil de la historia. Violación, tortura, toda la parte horrible. Y la película está construida como la chica que se acuerda, ¿no? Ella se acuerda de cómo el policía le preguntó. Está en una parte en Lima y se acuerda de las entrevistas con el policía y en el policía, cuando está respondiendo, se acuerda de cómo fue, ¿no? Hay dos niveles de memoria. El nivel en Lima es para contar la vida íntima, porque eso no le cuenta al policía. Es como una mujer que se prostituye y pierde su cuerpo, pierde la relación con su identidad, con su cuerpo. Cómo se tiene que desconectar de su cuerpo para vivir, ¿no? Y con el policía cuenta los hechos, cómo fueron, lo que pasó, cómo de un lugar la llevaron a otro, le quitaron los documentos, le crearon una deuda, la obligaron a trabajar, ¿no? Ahora, estamos hablando, estamos viendo parte del tráiler, ¿no? Lidia Coquinche Cenepo es quien interpreta a Tania. ¿Cómo llegan a esta actriz? Porque no es actriz, hacemos la aclaración. Bueno, sí. ¿Qué particularidades encontraron en esta joven? Cuando decidimos utilizar a una persona que encarne, ¿no? Que actúe, fuimos, hemos buscado bastante. Hemos estado haciendo casting y hemos, en Iquito Bicho, muchas personas. Y Lidia fue alguien que habíamos encontrado en un refugio, en la época que ella estaba, este, digamos, por abandono familiar y otras razones que son privadas de ella, en este lugar. Y nos encantó porque era muy, muy viva, participaba, ¿no? Y pensamos, con esta chica se puede trabajar. Y se quedó en nuestra cabeza, a pesar de que hacíamos casting y regresábamos siempre, pero no podíamos trabajar porque ella era menor. Entonces, como han pasado dos años, ya tuvo justo 18, cuando la última vez que vinimos ya la sacamos y decidimos que con ella hacíamos la película. Ahora, me imagino que abordar una temática, una problemática muy latente ha generado, me imagino, en el transcurso de ese tiempo, de investigación, de rodaje, de postproducción, ciertas dificultades. Leía por ahí que incluso pudieron grabar en la ciudad del laberinto Madre de Dios, que es un corazón del grupo minero, de grupos mineros, y es donde se ejerce de alguna u otra manera esta suerte de aprovechamiento de la trata de personas como tal. ¿Qué plantean ustedes en esta propuesta a partir de lugares in situ? Bueno, hemos ido a muchos sitios. Hemos ido a Guaypetue, hemos ido a La Pampa, hemos ido a Madre de Dios, laberinto, conocíamos toda esa zona bien y decidimos que con un fixer que nos ha llevado, que era el sitio en el que podíamos filmar con tranquilidad a los mineros era en una parte de un río que va por Madre de Dios, porque era una comunidad que era propietaria de la tierra. Entonces no eran clandestinos, no eran ilegales. Pero para ir a ese lugar había que pasar por laberinto. Y entonces en laberinto vimos la ciudad y pensamos, vamos a filmar, porque había prostitutas, bares, ¿no? Y fue muy difícil porque vinieron un grupo de gente para quitarnos la cámara, ¿no? Se armaron 100 personas así, nos rodearon. Bueno, hubo que discutir bastante, porque en la película no dice dónde es, pero para ellos era ensuciar el lugar, pero el lugar estaba ya bien sucio, o sea que... Ya tenía una marca de teléfono, ¿no? Sí, sí. Bueno, finalmente creo que el tiempo nos gana, pero es pertinente preguntarle año tras año la participación de películas peruanas, ya lo comentábamos, esa abrumadura en los festivales de cine, en esta vigésimo tercera edición, hay alrededor de 19 propuestas nacionales. Desde su perspectiva, y usted sin una voz autorizada para hablar, lleva muchísimos años viviendo fuera, ¿cómo ve la industria y en especial este género, ¿no? El documental que es donde usted ha desarrollado todo su trabajo. Bueno, no he visto los documentales del festival, pero sí he visto tres películas que me han encantado y pienso que el nivel es bien alto. Lo que quiero remarcar y que me parece muy importante es que el festival tiene paridad hombres y mujeres. Eso es rarísimo, porque en Europa, en ningún festival, ni en Venecia, ni en Cannes, ni en Berlín, ni en ningún, ni en Locarno, hay paridad, ¿no? Es algo que las mujeres estamos luchando, porque es muy fácil para un hombre hacer dirección, porque no tiene que ocuparse de los niños, porque tiene una vida más fácil, y hay que ayudar a las mujeres a llegar también a estos lugares. Y yo felicito al festival por eso. Las películas que he visto me han parecido muy, muy buenas, todas películas argentinas y una película brasileña-argentina de ficción. No he tenido oportunidad, porque en realidad me voy ya. Sí, no puedo hablar del nivel peruano porque no conozco suficiente. Pero vamos por buen camino, al menos en ese aspecto. Sí, el festival me parece que es un muy buen festival. La paridad, sobre todo, temáticas importantes. Sí, la paridad. La paridad, sí, no se dan cuenta ustedes acá lo que es esa lucha de la paridad. Nosotros luchamos mucho por eso, y no la tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dar al público las fechas que tienen aún la oportunidad para ver esta película, que está participando en la competencia documental del Festival de Cine de Lima, el 13 de agosto en Cineplanet Alcázar a las 2.45, y el 15 de agosto en Cineplanet Salaberry a las 3 de la tarde. Finalizamos entonces este segmento dedicado al Festival de Cine de Lima, su vigésimo tercer edición. Gracias. Gracias. Gracias.